El señor Ichiro Oda ha decidido dejar claro que este arco de Edge vaya a ser largo, vaya a ser corto, lo que está claro que va a ser es una mina de información para el siglo vacío, para los misterios que todo este tiempo, estos 25 años de One Piece llevan rondando por nuestras cabezas, pues bueno, efectivamente en este arco Oda ha puesto a Vegapunk, el cual seguramente nos cuente mucha información y nos dé muchos detalles, pero no todos los detalles Nakamas van a salir directamente de la boca del propio Vegapunk, veremos que algunos sí, pero otros veremos que tendremos que deducirlos nosotros mismos. Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo lo que no viste de One Piece 1065, una sección nueva en el canal que ya sabéis que va más allá de la review clásica donde analizamos y comentamos y teorizamos un poquito sobre los sucesos acontecidos en el capítulo en cuestión. En esta sección Nakamas vamos más allá a replantearnos cositas, a mirar esos micro detalles que igual no nos hemos dado cuenta, ¿de acuerdo? Y en este capítulo Oda no se ha quedado corto desde luego, muchas son cosas obvias y objetivas y otras serán deducciones o idas de olla, no a porros, básicamente que el tío quinto ha sacado. Pero como siempre Nakamas, antes de empezar me encantaría pedirles por favor que os suscribieras para ayudarme a seguir creciendo, por favor, por favor, por favor, no, 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 por favor. Venga, anda, que nos cuesta nada, venga, mira ahí abajo, ese botón que está ahí en rojo, clícalo, que se ponga en blanco, dale, que pase de suscribirse a suscrito, no cuesta nada Nakamas, venga, por favor, te lo ruego. Bien Nakamas, vamos a ir al grano, no nos vamos a enrollar con cositas, ¿vale? Porque paso ya estaba la review de ayer, hoy vamos directamente a los puntos clave de estos capítulos, de este capítulo en concreto, ¿vale? Como siempre Nakamas, vamos a empezar con los detalles suavecitos, ¿vale? Porque esto va a ir en aumento, vamos a empezar con los que son suavecitos y tal vez solamente suposiciones, hasta ya los fuertes donde dices, Oda, aquí, ¿qué quieres que entendamos esto, cabrón? El primer de todos es algo sencillito, pero que desemboca en una cosita que dio comienzo en el capítulo anterior, en el 1064, y si recordamos, cuando llegó el Riboni para escaparse del pacifista policía que perseguía a ella y a los tres mugiwaras que estaban con ella, pues básicamente lo que hizo fue convertir en diferentes edades, ¿no? A cada uno de los mugiwaras y a ella misma, siendo tres los mugiwaras convertidos, dos de ellos en ancianos, Luffy y Chopper, y el único mugiwara en ser convertido en joven fue Jinbe. Esto posiblemente, de primeras, pareció pues como algo aleatorio, ¿no? Y puede ser que efectivamente fuera así, pero rebuscando un poquito, no puede ser que Oda estuviera como preparándonos para encontrarnos precisamente con el serafín de Jinbe, que en este capítulo nos encontraríamos. Es decir, Oda, a pesar de que nosotros, pues por los SBS ya sabíamos cómo era Jinbe de joven, mucha gente no lee los SBS y no ha visto a Jinbe joven en su vida, entonces coge y le convierte en un chavalín joven que casualmente en el siguiente capítulo volveríamos a ver, pero esta vez con alas negras, tono un pelín más moreno, pelo blanco y un foguito en la espalda, es decir, un Jinbe serafín. El segundo detallito, este es un porro enorme, ¿vale? Este es un Roronoa que no hay por dónde pillarlo, pero es que lo vi leyendo el capítulo y dije, oye, ¿y si? Y esto es en la primera página de todas, según está subiendo las escaleras mecánicas de los mugiwaras junto a Lilith, vemos que en las puertas que hay a la izquierda y a la derecha, vemos como en el de la izquierda hay pues como una marca, un algo que pone una H y una I o lo que puede ser una H y una I, ¿vale? Que no tiene por qué serlo. Y al otro lado, en la otra máquina, vemos que hay lo que puede ser una T y una O, ¿vale? Y todo, o sea, básicamente el nombre de la kumanomi de Luffy. Y esto, bueno, pues, ¿por qué lo quiero mencionar especialmente? Porque Oda hace mucho tiempo en un SBS, creo que ya muchos lo sabréis, dijo que dentro de un tiempo un científico explicaría todos los secretos o muchos de los secretos y orígenes de las Akuma no Mi. Y bueno, ese científico, sin conocerlo tan siquiera, ya dábamos por hecho que era Vegapunk. Y ahora en este arco estamos viendo que Vegapunk, pues efectivamente es un experto en tema de Akuma no Mi. Ha conseguido, además de la zoa mitológica de Kaido, pasarla a Momonosuke, también ha conseguido recrear la del señor Pink, como hemos visto en este mismo capítulo. Pues bueno, que justo a donde se dirigen los Mugiwaras, que es donde están todos los Vegapunk, ponga Ito de manera sutil y escondida, pues bueno, pues puede ser que igual efectivamente Vegapunk aquí nos cuente cositas sobre esta fruta de luz. La siguiente, que es un detalle bastante curioso también, es el reparto de los Vegapunk, ¿vale? Ya sabemos que Vegapunk en principio está dividido en 6 Vegapunks, desconociendo a día de hoy si hay una mente, una cabeza pensante por encima de todas ellas, que sería un poco lo que es el Vegapunk original. En principio tiene pinta de que va a ser así, de que hay como un único cuerpo que está enganchado a estos 6. Sin embargo, lo que quiero comentar de este capítulo es que hoy, en el capítulo, hemos terminado de ver todos los Vegapunk que quedaban, ¿vale? Hemos visto desde el primero, que es Shaka, hasta el último, que es York, ¿vale? Los 6 Vegapunks, pues que reparten un poco las tareas más importantes y primordiales dentro de lo que un científico necesita ser. Lilith me sorprende un poco por el tema de la maldad, pero bueno, quién sabe. A lo que quiero llegar a esto es el orden en el que ha colocado por lo menos el primero y el último de los Vegapunks, el científico, ¿vale? Y es que el primero de todos, como ya expliqué en la review, es la lógica y es posiblemente el Vegapunk más importante de todos los 6 que hay, ¿vale? Porque, como dije, sin lógica no se llega a ningún lado, por muchas ideas que tengas, por mucha sabiduría, por mucha maldad y por mucho todo lo que tengas, sin la lógica no vas a llegar a ningún lado. Es el principio más importante, entiendo yo, dentro del mundo de la ciencia y de todo, aplicar las cosas con lógica. Tú puedes tener las sumas, las restas y todo lo que quieras, que como no tengas una lógica, se te puede ocurrir sumar algo, pero tendrás que pensar en el orden de varias cosas y bla, 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 ¿vale? Entonces, el primero de todos sería la lógica y por eso Vegapunk le otorga el número 1 a Shaka, a la lógica. Y tirando hasta el último de todos, el cual, pues, según la lógica, sería el menos importante de todos. Y resulta, y es irónico, que es el de las necesidades básicas, ¿vale? York es la persona, el Vegapunk, que se dedica a cagar, a comer y a dormir. Es decir, ¿qué pasa con esto? Vemos que cumple una función de necesidades básicas, pero que a la vez es como el menos importante de todos, puesto que está situado en el último. Es bastante peculiar porque muestra las preferencias de Vegapunk a la hora de organizar, ¿vale? Y vemos que Shaka es como lo que tiene como descarte, pero que no le queda otra que poner, porque un humano necesita comer, necesita cagar y necesita dormir. Entonces pone en ese último Vegapunk, en York, todas las necesidades básicas que tiene un ser humano para que los otros 5 sigan trabajando de manera eficiente. Es decir, es literalmente potenciar la productividad y la eficiencia a su máximo esplendor, ¿vale? Bien, y ahora vamos con los 3 detallitos que más salero me parece que tienen, los más interesantes a comentar. Estos hasta ahora eran puntos bastante sencillitos y simples. Vamos con los 3 potentes, ¿vale? El primer de todos es uno que no tiene nada más allá de lo que vamos a ver en la imagen, pero que es una imagen que puede dar mucho que pensar, y es que justo en la última viñeta de todas, cuando todo revienta en el capítulo, porque hasta ese momento había pocas cosas que comentar y de repente vemos la última página donde descubrimos que Egghead es realmente una isla que está siendo creada e inspirada en lo que fue la antigua civilización de hace 900 años, ahí de repente vemos un robot gigante y vemos a Luffy subiendo al robot, ¿no? Pues es curioso que justo en esa viñeta donde se menciona el siglo vacío, la antigua civilización y todo, de repente tengamos a un Luffy que si hacemos zoom en él vemos que tiene un palo agarrado, ¿vale? Que mucha gente puede recordar al palo que tenía de pequeño, que jugaba junto a Sabo y no sé qué, no sé cuál. Bueno, se puede tirar por ahí, yo lo tiraría por otro lado. Y es que esta imagen de Akina Kamas es muy parecida, solamente que gira en otra perspectiva, a la famosa imagen que tenemos de Nika, ¿vale? Nika, esa persona, bueno, ese dios que entendemos que en su momento o existió o fue parte de un usuario de Akuma no Mi del siglo vacío, de aquel Joy Boy, ¿vale? Esto realmente no creo que tenga ninguna revelación y ningún secreto, sino que simplemente es un dibujo de Oda que me parece que la verdad que es muy top, ¿vale? Y de que cuando lo vi dije, hostia puta Oda, o sea, no te mete el siglo vacío en ningún momento del capítulo y justo cuando te lo mete te pone a un Luffy que recuerda totalmente a este Nika. ¿Casualidad? No lo creo. Otro detalle muy interesante lo menciona Lilith cuando los Mugiwaras están flipando, subiendo con las escaleras mecánicas hacia Labo Face, y es cuando menciona que la mejor fuente de energía que hay en el mundo es el fuego y que les encantaría tener algo así como una capacidad de crear fuego ilimitado para poder crear un sol y de esta manera tener energía infinita. Bien, hay una cosa muy clave, ¿vale? en este capítulo y es que descubrimos que Egghead, como he dicho antes, está basándose totalmente en la antigua civilización. Pues bueno, esto trae a pensar que posiblemente lo que ahora se le ha ocurrido a Vegapunk de tener un sol para conseguir energía infinita, realmente no se le ha ocurrido a él, sino que esto es algo que se ocurrió a la gente del siglo vacío de aquella civilización que iba tan avanzada, hasta el punto de ir más avanzada de lo que a día de hoy en el mundo de One Piece tenemos. Pues bueno, si a Vegapunk se le ocurrió es posiblemente porque se le ocurriera a la gente del siglo vacío. Si se le ocurrió, no quiere decir esto posiblemente que ya hubo un sol en One Piece creado artificialmente. Es más, no puede ser que a día de hoy siga habiendo un sol artificialmente creado, lo que pasa es que no se ve, porque no está literalmente en el cielo como está el sol real de One Piece. En el mundo de One Piece, Nakamas, tenemos un lugar en concreto al cual se le conoce como el lugar donde nunca anochece, la ciudad del día, ¿vale? Y ese lugar es Etnieslovi, un lugar del gobierno mundial. Existe una teoría que no recuerdo quién la dijo exactamente, si lo encuentro lo pondré, ¿de acuerdo? No recuerdo quién la comentó, que había la posibilidad de que Laugh Tale, el reino antiguo, estuviera justo debajo de Etnieslovi. Y a mí eso me pareció una fumada sin bastante sentido. Pero ahora mismo, y tras dar a entender Vegapunk, que la antigua civilización creó un sol artificial, esto hace que todo esto cuadre y que efectivamente esté debajo de Etnieslovi, porque ahí es donde está el sol y ahí es donde se esconde la antigua civilización. Con un sol que irradia luz hacia arriba de tal manera que en Etnieslovi siempre sea de día. La manera de crear el sol puede ser por muchas formas, por Akuma no Mis, tal vez por alguno de los armas ancestrales, la raza de los Lunaria, que es un poco lo que más encaja dentro de todo este mundo. Son muchas alternativas, pero lo que quiero llegar es a esta mención especial a un sol para conseguir energía infinita. Pues ese sol, repito, muy posiblemente esté debajo de Etnieslovi y muy posiblemente ahí se encuentra también el Reino Antiguo. Y el último detalle que quiero comentar es que el mundo de One Piece nos acaban de enseñar que igual no todo el mundo, pero por lo menos una parte del mundo de One Piece resulta ser un mundo posapocalíptico. Es decir, nosotros siempre hemos visualizado One Piece como un mundo en el que escasea la tecnología, pues porque escasea, porque no hay smartphones, no hay cosas de este estilo, incluso los muy guaras vemos que alucinan con unas escaleras mecánicas o con aire acondicionado, es decir, es un mundo bastante atrasado tecnológicamente. Pero de repente vamos a Ege, una isla que se considera que está 500 años en el futuro, y resulta que en este capítulo nos comentan que está inspirada en la antigua civilización, es decir, 900 años atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que la isla de antes, la antigua civilización, la de hace 900 años, estaba 1.400 años avanzada a aquella época, porque es 900 años atrás, más los 500 actuales que sacan de ventaja, es decir, 1.400 años en el futuro. ¿Esto qué quiere decir? Seguramente esa civilización fuera la única avanzada tecnológicamente, y el gobierno mundial, o quien fuera, es la que se encargó de destruir absolutamente todo eso, no dejar rastro de tecnología ni absolutamente nada. Pero de no ser porque el gobierno mundial metiera a mano, si no hubiera pasado eso, actualmente el mundo de One Piece, esa tecnología que había en la antigua civilización, se hubiera expandido por todo el mundo, y el mundo de One Piece sería ahora 500 años avanzado a la actualidad. Es decir, el mundo de One Piece ha sido reiniciado, ha sido como en Doctor Stone, básicamente, ese manga donde en el primer capítulo la sociedad vive como vivimos nosotros, sin un avance mucho más tecnológico como el que vivimos ahora, pero de repente, pum, todo se petrifica, se despierta no sé cuántos siglos después el protagonista, y vemos que todo ha vuelto a la edad de piedra, porque todo ha sido reiniciado. Pues de una manera u otra, sin petrificación, pero sí con destrucción y con censura, el mundo de One Piece es exactamente lo mismo. Es decir, la ciencia en el mundo de One Piece hace 900 años, en el siglo vacío, era increíblemente avanzada frente a lo que es ahora. Es decir, el mundo de One Piece ha sido reiniciado, algo que nos rompe la mente a todos y que no contábamos con ello en ningún momento. O sea, siempre hemos pensado que el mundo de One Piece estaba en la era de la piratería y la tecnología era la que tocaba y ya está. Pero no, existió algo terriblemente futurista hace 900 años, algo que incluso a día de hoy nos parece moderno. Una locura el plot twist y el giro que acaba de meter a Ichiro Oda en One Piece. Y esto Nakamas solamente en un capítulo, casi todo sacado de una única viñeta al final. Y esto es algo que Vegapunk nos cuenta y que yo considero que es un pequeño adelanto de Oda. En este arco de aquí, en Earth Head, Oda nos va a sacar mucha información, ya sea del siglo vacío, de secretos de las Akuma no Mi, de la antigua civilización, de sea lo que sea, sin necesidad de Poneglyphs, vamos a descubrir cosas muy top. Y esto que nos ha enseñado Oda en el 1065 es solamente una gotita de toda la marea que se puede venir. Así que Nakamas, estemos atentos porque tiene toda la pinta de que al igual que Zou con los dos Poneglyphs o el Reverie con Im, el gorro gigante de paja que tenía el propio Im. Y al igual que esos dos arcos fueron fuentes de información, lo que se va a venir en Earth Head va a ser eso, pero tiene pinta de que ha multiplicado por bastante, ¿vale? En una simple página de un simple capítulo ya nos ha revelado que el pasado era más futuro de lo que es actualmente el presente. Con lo que agarrémonos Nakamas porque en One Piece se vienen terribles terremotos. Y no solamente por parte de Kurohig, sino por parte de Vegapunk, de Oda y de todo. Agarrémonos que se viene. Y nada más mis queridísimos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría lo que no viste de One Piece 1065. Me encantaría que pongáis en los comentarios algún detallito más, que puede ser que se me haya escapado o que simplemente no me haya dado cuenta. Me encantaría que vayáis a los comentarios y que también pongáis vuestros comentarios diciendo si os ha gustado estos detallitos, si me fuimos un porrazo de Roronoa o no y todo lo demás, ¿vale Nakamas? Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, regálame un likecito y sobre todísimo ir ahí abajo y darle al botón de suscripción que hay que llegar a esos 170.000 Nakamas que están en vuestras manos más que nunca. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!